Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdámez. Sean todas y todos bienvenidos. Buenas noches a los que ya se encuentran en la sala. Bienvenidos. Buenas noches. Creo que solo usted y yo estamos ahora. Sí, vamos por ahí. Escuché de que algunos tenían problemas porque estaba estaba lloviendo o se había ido la luz. No sé, algo así. Escuché. O leí. Pero no hay ni. Por ahí está en el grupo de WhatsApp reportando. Así es, pero no hay problema Irving. Acuérdese de que esta clase queda grabada y si usted me ayuda, pues vamos a dar bien la clase el día de hoy. Y sus compañeros van a poder ver ahí este lo que es la participación. Así es que no se preocupe. Ya se están conectando otro. Vea. Tuvimos suerte. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a los que se van conectando. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Desde dónde se reportan? A ver, a ver. Aquí, por aquí, por ver a Paz en San Vicente. Está queriendo llover, pero todavía. Todavía no. No. Buenas noches. Buenas noches, don Mario. Bienvenido. Gracias. Gusto de escucharlo. Aquí por San Marcos comienza a llover. No sé si se podrá terminar la clase. Bueno. Si no se logra terminar, pues ustedes saben de que queda abierto, queda grabada la presentación y la clase. Así que también, igual, antes de que al finalizar, pues yo les mando, o cuando toque aquí en la práctica, les mando lo que es el archivo, ¿verdad? Con el que vamos a trabajar hoy y ustedes ya realizan lo que, lo que se les deja en el video. Por si, en algún caso, no hay ningún problema. Ok, gracias. Muy bien. Veamos el grupo número dos. A la 20 con tres. Ya vemos cuatro. Muy bien, este, nuevamente, buenas noches, ¿verdad? Vamos a comenzar con los que estamos. Voy a compartir pantalla y me confirman ustedes si ven mi pantalla de presentación. Sí, se ve. Ok, excelente, me dice. Muy bien. Hoy no puedo. Me va a tocar desvelarme porque tengo tarea pendiente ahorita, pero bueno, ese es otro tema. Tengo que hacer una infografía para mañana. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Con los que estamos. ¿Verdad? Vamos a ver ahora. Estamos en la sesión, en la clase siete, ¿verdad? Ya el día de mañana llegamos a la mitad de lo que sería este curso, ¿verdad? De Excel básico. Y el tema de hoy se llama nombres de celdas y rangos. Fíjense bien cuál es el nombre de esta, de, de este, ¿cómo se llama? De esta clase. Bastante interesante. Créanme que el grupo de la, del mediodía les pareció bastante interesante este tema. Yo espero que también a ustedes les parezca interesante. La verdad que, como les dije a los del, a los de la tarde, de que este curso, este, este tema, perdón, es muy interesante en el sentido de que, eh, vamos a poder tener una perspectiva muy, pero muy distinta de lo que nosotros conocemos como, eh, digámoslo así como, eh, celda, ¿verdad? En este caso, eh, la mayoría de nosotros, pues, obviamente usamos variables, ¿verdad? Para la realización de algunas, de algunas actividades. Entonces, en este caso, vamos a aprender a hacer otras, eh, situaciones, o vamos a ocupar otros métodos, para lo que en este caso sería, eh, digámoslo así, eh, el manejo de, eh, de datos dentro de Excel. Comencemos. Muy bien. Vamos a empezar hablando del objetivo y es dar a conocer a los participantes la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos, adicionalmente introducir a la hoja de cálculo, ¿sí? Vaya, fíjense bien, este, este, quiero ver si lo podemos, este, eh, digámoslo así, simplificar, ¿verdad? Con respecto a lo que, eh, hemos venido trabajando con respecto a las referencias a las celdas. Cuando usted quiere sumar un rango de celdas, ¿qué es lo que hace? Usted pone, por ejemplo, desde la celda A1 hasta la celda A5. Entonces usted pone igual a A1 más A2 más A3 más A4 y por último A, eh, más A5, ¿verdad? Entonces ahí estamos creando una fórmula. Si lo hacemos con una función hubiese sido igual suma entre paréntesis A1, 2 puntos A5. Pero ahora que vamos a ver este tema, nosotros vamos a poder realizar, o mejor dicho, darle nombres a celdas o a grupos de celdas y poder realizar algunas actividades un tanto más inmediatas o inclusive hasta un poco más, eh, menos complicadas que las, que como que si las hiciéramos a través del método tradicional de referencia. Entonces, asignar nombres a celdas o rangos. Fíjense bien lo que vamos a hacer. O sea, las celdas ya tienen nombres, sí, ya tienen un nombre, el que lo define, el que le define la columna y la fila, sí, pero nosotros también podemos, como usuarios del programa, cambiarle el nombre a las celdas. A eso es a lo que le llamamos nombres a celdas o rangos. Por ejemplo, yo tengo cinco celdas y le pongo un nombre a cada celda, yo puedo hacer eso. O a un grupo de celdas seleccionadas, yo le puedo poner un nombre, sí. Y ese, eh, ese rango, ¿verdad? Eh, de valores responden a ese nombre. Entonces, yo puedo usar diversos elementos que me ayuden a obtener resultados, los resultados que yo ando buscando. Seguimos. Para poder asignar, fíjense bien, un nombre a un rango de celdas, esto es lo que vamos a hacer. ¿Quién me ayuda con la lectura de las, de la presente diapositiva? Por favor, alguien que me ayude. ¿Yo? Vaya, ayúdanos ahí, por favor, Ángela. Dice, asignar un nombre a un rango de celdas. Estos nombres se pueden utilizar dentro de una fórmula para ayudar en la comprensión de la misma posteriormente. Para asignar un nombre a una celda, sigue los siguientes pasos. Selecciona la celda o rango a la que asignará su nombre y haz clic en el cuadro nombre que se encuentra en el extremo izquierdo de la barra de fórmulas. Muy bien, ¿Qué es el siguiente? Gracias, Ángela. ¿Qué es este? Miren, usted selecciona el, la celda o el rango, que en este caso sería o una celda o el rango, en este caso es B1, B2. E inmediatamente se va al cuadro de nombres que está en esta zona. Vean, aquí está la barra de fórmulas. Este es el cuadro de nombres. Y inmediatamente le escribe el nombre y le pulsa Enter. Y ya ahí, ¿Qué hizo? Que a estas dos celdas se llaman mi rango, ¿Sí? Esas dos, esas dos celdas que se llaman mi rango, yo las puedo invocar en procedimientos, ¿Sí? Las puedo invocar en una suma, en un promedio, y las puedo invocar en cualquier elemento que yo los necesite, ¿Verdad? O sea, en un, en un, obtener el valor máximo, el valor mínimo, etcétera, etcétera. Nosotros ahora vamos a comenzar a ver cuatro funciones básicas, ¿Ok? Ya que el tema de mañana es bastante bonito, este, se van a dar cuenta de eso, ¿Verdad? Y seguimos. Veamos. Otra manera de crear un nombre para un rango es desde la ficha fórmulas. Y ahí está un botón que se llama asignar nombres, que es este que está acá. Donde aparece una ventanita para asignarle un nombre a la celda o un grupo de celdas. Eso se encuentra en el grupo, miren, nombres definidos. Y dice que una vez que haya seleccionado el rango de celdas, oprime este botón y se mostrará un cuadro de diálogo con el nombre nuevo. Que sería en este caso, este que vemos a continuación. Aquí le pone el nombre y, ojo, una característica importante. No debe de llevar espacios, ¿Sí? ¿Ok? Podemos usar la técnica uppercase, ¿Sí? La técnica uppercase quiere decir la primera letra de cada palabra en mayúscula para visualmente identificar, ¿Verdad? La frase. Porque si yo pusiera todo en minúscula o todo en mayúscula, se tiende a pensar que es una sola palabra. Ahora, en cambio, si lo hacemos con el uppercase, con la técnica uppercase, aquí se logra sobreentender mi rango, ¿Verdad? Entonces, como ya seleccionamos el valor y le decimos el nombre, le podemos dar clic en aceptar. Ahora bien, ¿Qué es el ámbito? El ámbito es el que me ayuda a mí a decir o a decidir, ¿Verdad? Este, en dónde se puede, desde dónde o hasta dónde se puede usar mi rango como, como nombre de celdas. Aquí le estoy diciendo al libro, o sea, a todo el documento de Excel, independientemente las hojas que tenga. Puede tener 5, puede tener 10, puede tener 100. Como decía, puede tener 5, 10, 100, pero es a todo el libro, ¿Ok? Ahora bien, si usted lo quiere restringir a un, a una hoja en específico, entonces le da clic ahí para seleccionar la hoja en específico. Le damos a aceptar y automáticamente a este rango le vamos a dar este nombre, miren. Seguimos. Como ustedes pueden ver en este ejemplo, aquí se usó una función suma, ¿Sí? La función suma, ¿Qué va a hacer? Recibe como parámetro mi rango, ¿Y quién es mi rango acá? A ver, ¿Quién me dice quién es mi rango? A ver. Hola. ¿Quién es mi rango? Porque aquí me dio 15, miren. En esta, en esta función. Acuérdense. Hola. El B1 y B2. Correcto, Ángela. Lo acabamos de ver, ¿Verdad? Acá. ¿Sí? Aquí está, miren. B1 y B2 le pusimos el nombre mi rango, ¿Vean? ¿Sí? Entonces es el 5 que está en B1 y el 10 que está en B2. Y la suma de 5 más 10, ¿Cuánto me da? 15. Entonces es el valor que se encuentra dándonos acá como la resultante. ¿Sí? Ahora que ya sabemos que podemos nombrar tanto celdas como rangos y utilizar ese nombre dentro de las fórmulas, se nos va a facilitar mucho, pero mucho el, el trabajo. ¿Ok? Muy bien. Vean que la teoría de hoy era bastante, bastante corta, ¿Verdad? Así es que les estoy compartiendo en el chat de WhatsApp. Perdón, en el chat de Zoom, primeramente. Les estoy compartiendo lo que es un, en un archivo de Excel. Si gustan, por favor, descarguenlo. Y esperen a que me cargue el chat de WhatsApp para podérselos compartir por ahí. Me confirman si ya lo descargaron y si también ya lo abrieron, ¿Verdad? Ok. Muy bien. Les comparto el archivo. ¿Quiénes ya lo descargaron? Ok. Descargado. Ok, excelente. Abrámoslo y hay que estar en la hoja 1. Los de la tarde tuvieron problemas para ingresar. Ok. Ya lo abrí también. Ok. Ok. Veo que algunos están teniendo problemas para ingresar. Ustedes tuvieron problemas para ingresar. ¿Alguien que pueda compartir el enlace que ustedes usaron para entrar directamente, por favor? Este, Marilu o Don Mario, ¿Hay alguno que pueda compartir el enlace con el que pudo entrar acá sin problemas? Que tengo algunos en la sala que no pueden entrar. Ok. 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 Muy bien, ya estamos ahí en el archivo de Excel. Ok. 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 Ahorita compartí el link que me aparecía en el correo. Vaya, gracias. Vaya, gracias. Espero que puedan entrar los demás compañeros. Vaya, gracias. Vaya, gracias. Fírmeme los que estamos acá, verdad, que ya pudieron abrir el archivo porque a ver si no hay algún problema también con el archivo. Hola, hola. Nadie me contesta, quizás nadie me escucha. Hola. Hola, buenas. Ya pude entrar, gracias. Gracias. Ok, excelente. Ese mismo enlace que hay que estar usando para ingresar. Ok, perfecto. Con eso vamos a entrar ahora en las clases. Sí, es que es el mismo. Ese mismo es el que se les envió en teoría a todos, pero no sé por qué algunos están teniendo problemas. Hoy en el mediodía también tuve problemas con algunos del otro grupo, verdad? Entonces, como que se está actualizando la política de Zoom, entonces ellos a saber qué han hecho y por esa razón es que nosotros estamos teniendo esos inconvenientes. Ok. Ah, ok. Gracias. Bueno, muy bien. Tenemos ya abierto el archivo y quiero que por favor me pongan mucha atención. Acá tenemos varios, digamos, celdas con números. Miren, sí. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar este grupo de números. Miren. Vamos a seleccionarlo. Ok. Y vamos a ponerle un nombre. El primero acá. Vean dónde me encuentro en este momento. Me encuentro en donde se, donde se ve el cuadro de nombres de celdas. Sí. Sí. Entonces yo selecciono, me vengo para acá, borro eso que está ahí y le voy a poner mis datos. Mira. Ok. Y le voy a pulsar la tecla Enter. Y vean lo que pasó. Sí. Cada celda en individual no ha perdido su nombre. Miren. Pero cuando yo selecciono el grupo completo y suelto, aquí aparece que este grupo se llama ¿Cómo? Mis datos. ¿Se ha comprendido cómo lo hicimos? Sí. Ok. Muy bien. Vamos a ver la primera, en la primera práctica de esto de los nombres, ¿verdad? Vamos a obtener cuatro operaciones a través de unas funciones. Dígame. Buenas noches. Fíjese que yo donde le doy este, donde colocar el nombre, me sale un cuadrito que dice, debe introducir una referencia válida a la que debe desear o un nombre válido para la selección. Bueno. Vaya, ¿mis datos lo escribió todo en unido o con espacio? Ah, no, lo separé. No, es sin espacio. Este, eso ya lo había, ya lo había explicado hace un momento, por eso como no habían entrado todavía. Ah, sí, que yo hace poco entré. Ok. Entonces, las palabras que van a recibir estos grupos de celda deben de, no deben de llevar espacio y deben de tener una nomenclatura llamada uppercase, que quiere decir que la letra de cada palabra que conforme el nombre de este, de este rango debe ir con letra inicial mayúscula. Por eso le puse mis datos. Mira. Ok. Sí, ya, gracias. Ok. Ahora sí, vean. Y vean lo que va a suceder. Es lo que, por eso es que me gusta bastante esto de los, de los, eh, administrador de nombres, porque nosotros podemos hacer una infinidad de cosas que no se imagina. Ok. Voy a invocar a la, a la función suma a través de su palabra, sum. Miren. Abrimos paréntesis. Y yo sé que este grupo de celda se llama mis datos. Entonces, con solo que escriba mis, miren lo que sucede. ¿Verdad? ¿Qué aparece por ahí? Dice que hay posiblemente, si es lo que yo necesito, ¿Verdad? Hay una que, un nombre de celdas o de rango de celdas que se llama mis datos, miren. Entonces, le doy tabla y le cierro paréntesis. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Me va a sumar, miren. Vean. Esto me da 114. Por eso me da 114 acá. Ok. Preguntas. Esto es con la función suma, miren. Miren. ¿Se ha entendido lo que hace? Entonces, aquí mis datos dentro de suma. ¿Qué hace? ¿Simboliza o representa esta ubicación? Mira. ¿Estamos? Sí. Ok. Muy bien. Vamos con la siguiente. Vamos ahora a obtener el promedio. Si seleccionamos esto, el promedio anda por 1425. Vamos a ver si es verdad. Igual. Promedio. Abrimos paréntesis. Y vuelvo a escribir mis datos. Mira. Le doy tab. Vean. Cierro paréntesis y le doy enter. Vean. 1425. O sea que está funcionando, ¿verdad? Me está calculando este rango de celdas. ¿Sí? Y este rango de celdas me arroja 1425 promedio. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende esta parte? Hemos usado aquí la función promedio. Miren. Sí, se entiende. Ok. Estas dos funciones que vamos a ver a continuación, posiblemente al igual que la de promedio, tal vez sean nuevas para algunos o sean reconocidas por otros. Bueno, entonces, este lo que me hace es obtenerme el máximo de un rango de celdas y este el valor más bajo. ¿Sí? Y las funciones comienzan así. Igual. Max. Sí. Abrimos paréntesis. Ponemos mis datos porque es todo este rango el que voy a ocupar para saber cuál es el mayor de todos. Y luego cierro paréntesis. Mira. Y le doy enter. ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? Veinticinueve. 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 Muy bien. Permítame. ok vaya a ver dice por acá si ya recibieron el mensaje de Paola y Iglesias dice que por ese medio les comentan que Zoom se ha actualizado por lo tanto la manera de entrar a las clases por medio del link también dice al momento de registrarse e ingresar a la clase no los redirecciona Zoom sino que deben ir a su correo y abrir el correo de confirmación luego les aparece un botón azul que dice unirse a la reunión y podrán ingresar a la clase creo que eso Rosalía lo hizo usted verdad si licenciado así lo hizo ok entonces este para que estén ahí un poquito más eh sabedores verdad de cómo se debe de hacer para eso bueno seguimos ahora vamos con el mínimo si Max es el mínimo entonces Min es el mínimo ok y lo mismo miren le ponemos Mis Datos cerramos paréntesis y le damos Enter y me dice el número más bajo de entre todos preguntas se ha comprendido se ha entendido vean acá lo hicimos a través de quién a través del cuadro de nombres ¿verdad? ¿preguntas? se entiende se entiende se entiende profe ok excelente muy bien vale vámonos entonces al ejercicio a la hoja 2 muy bien ¿ya estamos en la hoja 2? sí profe ok tenemos a continuación acá lo que es una hoja de cálculo de un estudiante ¿verdad? que lleva una carrera universitaria la cual él quiere ¿verdad? llevar el control de las notas de todas las evaluaciones que lleva para ver cómo va de acuerdo al porcentaje que lleva cada una de las materias ¿sí? por ejemplo este es el primer ciclo de materias para la carrera de ingeniería en sistemas informáticos de la universidad de El Salvador la primera materia es introducción a la informática historia de El Salvador y Centroamérica métodos experimentales y matemáticas 1 ¿ok? para cada materia hay una serie de tipos de evaluación que les describiré pero además de eso también tienen un porcentaje ¿sí? por ejemplo para introducción a la informática tenemos dos tareas que cada una vale el 15% tenemos un trabajo tenemos un trabajo de investigación que vale 15% tenemos cuatro laboratorios que valen 5% cada uno y tenemos tres parciales que hacen un total de el 100% para historia para historia de El Salvador y Centroamérica tenemos trabajo 1 y 2 tenemos una tarea tenemos dos foros y tenemos dos parciales dos parciales de esta materia entonces aquí sumando tiene que dar 100 también los trabajos de investigación valen 15% la tarea vale 20% los dos foros valen 5% cada uno y los parciales valen 20% sumando como les digo al final 100% para métodos experimentales tenemos dos tareas que valen el 7% cada uno un trabajo de investigación que vale 16% cuatro laboratorios que valen 20% cada uno y dos parciales que valen 25% cada uno haciendo de este 50% y al final pues tenemos el 100% y para matemáticas tenemos seis tareas de 7% cada una el foro de 8% ¿sí? y tenemos una exposición que vale el 10% y dos parciales que valen el 40% sumando el 100% está bonita la carrera si alguien quiere estudiar ¿verdad? muy bien entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer tres cosas fíjese bien primero vamos a sumar estos valores acá en los verdes miren y en los morados debe de verse reflejada la multiplicación la multiplicación de cada nota de cada actividad por el porcentaje que le corresponde y se va a sumar con la siguiente multiplicación y la siguiente multiplicación y así sucesivamente ¿ok? ¿estamos? entonces vamos a empezar primero viendo los nombres de que le vamos a poner ¿sí? ok lo podemos hacer de dos formas uno lo podemos hacer de aquí directamente en el cuadro de nombres o lo podemos hacer en fórmula a través de asignar un nombre miren ¿sí? este sería como tal vez como el no es el más fácil pero ni el más rápido pero ni modo vean veamos estoy en la en el B4 que es este le voy a poner como nombre TA guión bajo uno miren y es este así que le doy aceptar miren y vean cuando yo le doy clic ya no se llama B4 sino que se llama TA guión bajo uno vamos con el siguiente asignar nombre TA2 ¿sí? vamos con el tercero que es un trabajo le vamos a poner TRA guión bajo uno miren TRA guión bajo uno vamos con los laboratorios el primer laboratorio se va a llamar LAV uno el segundo se va a llamar LAV 2 el tercero se va a llamar LAV 3 y por último este se va a llamar LAV 4 miren ¿sí? eso ya ya le voy a enseñar la tabla para que ustedes la vean esta yo la hice anteriormente ¿ok? ahora los parciales el parcial tiene que llamarse par guión bajo uno este se va a llamar par guión bajo dos y este se va a llamar par guión bajo tres miren ¿sí? ¿estamos? vaya para los que se me quedaron un poco ahí les explico rápidamente yo ocupé esta tablita miren la hice por ahí aparte ¿ok? ¿sí? el TA1 y el TA2 es este y este ¿me siguen la idea por favor? ¿sí? sí profe ok la celda donde dice trabajo de investigación se llama tra guión bajo uno desde laboratorio uno hasta laboratorio cuatro se llama lab guión bajo uno lab guión bajo dos lab guión bajo tres y lab guión bajo cuatro que son estos vean ¿sí? luego tengo los parciales uno dos y tres que están enumerados con par guión bajo uno par guión bajo dos y par guión bajo tres ¿sí? les comparto la captura y les comparto la fórmula ¿ok? esto lo voy a colocar en el whatsapp ¿ok? me avisen cuando lo hayan recibido ahora vean esto esto es lo que yo les estaba mencionando el tau uno se va a multiplicar con b2 y ¿quién es b2 ustedes? es el 10% ese resultado se va a sumar ¿con quién? con ta dos y ese ese se va a multiplicar con c2 o sea ta dos es esta celda y se va a multiplicar por el 10% ¿sí? y así sucesivamente tra uno tarea de investigación uno se va a multiplicar con el 15% aquí está miren luego aquí están los cuatro laboratorios laboratorio uno laboratorio dos laboratorio tres y laboratorio cuatro miren uno dos tres y cuatro multiplicados multiplicados con el E2 F2 G2 y H2 E2 F2 G2 y H2 miren ¿sí? ok y luego tenemos los tres parciales par guión bajo uno por I2 miren quién es I2 el 15% se sigue sumando con todo lo anterior y se le va a sumar también el par 2 guión bajo el par guión bajo 2 por J2 que es el parcial 2 por 15% y luego el parcial 3 par guión bajo 3 por K2 que sería esta celda con esta celda que tiene el 15% entonces yo lo tengo acá listo vean le doy aquí y lo vamos a pegar acá miren ¿sí? y si ustedes se fijan vean está marcado con el fin de que de que cada uno de estos por ejemplo tau1 que es esto se multiplique con B2 ¿sí? que es el 10% le doy enter y me aparece ya un espacio donde se va a ir calculando automáticamente dependiendo de las tareas y actividades que yo le vaya colocando ¿ok? por ejemplo si digamos que a este a esta fecha yo ya entregué la tarea 1 el laboratorio 1, 2 y 3 y el parcial 1 perdón la tarea 1 el laboratorio 1, 2 y el parcial 1 ¿sí? entonces digamos que aquí tuve en el parcial tuve 8 50 ¿sí? en la tarea 1 tuve 9, 20 en el laboratorio tuve 10 y en el otro tuve 9, 90 vean automáticamente aquí se va calculando miren ¿sí? entonces yo puedo saber ah ya llevo 3, 20 de una nota de 10 ¿ok? aunque no me voy a poder sacar 10 exacto porque aquí tengo un 9, 99 un 9, 20 y un 8, 50 y para que me salga 10 casi acá casi en todas debería de andar la nota por 10 o 9, 95 por lo menos ¿ok? ahora ya hicimos este de acá que era el más difícil el más fácil es este miren aquí lo que queremos es el total de este valor entonces lo que vamos a hacer es esto miren selecciono toda la verde de este de cada materia y le voy a poner el nombre o le voy a asignar el nombre para esta materia le voy a llamar intro todo en mayúscula miren y ahora le doy aceptar ahora que hago aquí le pongo igual suma y ahora le pongo intro miren ven y le doy enter y me tiene que dar el 100% ¿sí? preguntas acá con lo que acabamos de con lo que acabo de hacer vean que los nombres de el asignar nombres es como que como que le cambiáramos de nombre a la celda y las y las mandáramos a llamar de esta manera ¿sí? se comprende se comprende preguntas ¿alguien más? profe diga en cambio digamos para asignarle el nombre podríamos seleccionar digamos un ejemplo de dos en dos tarea uno y dos y cambiarle nombre no tiene que ser por individual ¿verdad? sí tiene que ser por individual gracias por la pregunta Germán es que si usted le quiere poner un nombre a una ¿verdad? obviamente no va a decir ah le voy a poner otro nombre consecutivo al otro no lo que sí puede hacer es lo siguiente miren aquí lo hice bastante rápido voy a mostrar el del segundo ¿sí? yo lo que puedo hacer es esto miren abrir el administrador de nombres y esta ventanita es como más rápido veamos los nombres que le tendría que poner a este veamos ¿sí? voy a seleccionar fíjense bien nuevo miren y en nuevo primero le pongo el nombre y luego le digo la hoja en la ubicación es eso correcto le doy aquí y le doy a aceptar miren y ya está TV1 ojo ojo si ustedes ven aquí hay tarea 1 el nombre de esta celda ya no la puedo ocupar tengo que ponerle otro nombre ¿sí? ¿por qué? porque si le pongo TA-1 otra vez ¿a quién me estoy refiriendo? a esta celda ¿sí? entonces por eso si ustedes se fijan a trabajo de investigación que es este no le puse TRA como es este que está acá este es el trabajo de investigación miren vean el de 4 le tuve que poner TV de trabajo también ¿sí? le voy a dar nuevo miren le voy a poner como hay un trabajo 2 pero aquí le voy a cambiar a acá miren y le doy aquí y ahora le doy aceptar aquí es como más rápido miren ¿sí? ¿ven? Herman sí sí a la tarea 1 ya no le vamos a poner TA1 le vamos a dar nuevo pero le vamos a poner TR-1 y la celda va a ser la de tarea miren y le damos a aceptar ¿sí? para los del foro como foro no ocupamos anteriormente aquí le podemos dar como nosotros queramos aquí le voy a dar perdón F1 y aquí el foro miren otro aquí va a ser F2 este miren se hace más rápido miren y para los parciales para el parcial le vamos a dar acá PL-1 y aquí le damos acá aceptar y aquí en nuevo otra vez pero ahora PL2 y acá le cambiamos la posición a esta y le damos aceptar ¿ven? y vean que voy acumulando nombres ¿vean? ¿se fijan? entonces aquí le puedo dar cerrar y ahora hacemos lo mismo ¿sí? le vamos a poner la siguiente fórmula aquí ¿vean? ¿sí? esa fórmula ahorita se la voy a compartir es esta ¿vean? y estos son los nombres de las diferentes actividades de evaluación ok y así es como se verá mira le damos enter acá y me da 00 ahora si digamos que ya entregué el trabajo de investigación 1 me saqué 950 en la tarea 1 le entregué esta me saqué 9 el foro tuve 10 y el primer parcial digamos que tuve un 875 miren vean ya tengo hasta este momento con esas cuatro notas 550 ganado y me falta este verde ¿verdad? como a este le puse intro a este le voy a poner esto miren lo selecciono administrador de nombre y le voy a poner esto y le doy aceptar ahora aquí le pongo igual suma esto ahí está la variable miren le doy cerrar paréntesis y le doy enter miren si preguntas ¿tienen alguna pregunta? todo bien les voy a dar unos minutitos en lo que me hacen el tercero ustedes ya les mandé la captura ahí ahora bien acuérdense si aquí hay una tarea uno y aquí hay una tarea uno estas dos deben de los nombres son diferentes te hay un bajo uno este es te re bajo uno esta tarea tiene que llamarse totalmente distinta a las otras dos y esta de la cuarta materia totalmente distinta a las otras tres estamos por ejemplo imagínense que para la las la esta que está acá le pudieran poner la palabra completa tarea uno sin el guión bajo vean tarea uno miren sí y así sucesivamente acuérdense que no pueden compartir mismo nombre de los que está acá por eso al grupo anterior le saqué esta lista miren y ya se las mandé a ustedes ahí ok le mandé las dos listas para que ustedes vean los nombres y y agreguen nombres diferentes ok estamos preguntas ok no entendí nada hola 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 ¿se ha entendido o no se ha entendido? si no se ha entendido hay que preguntar ¿qué es lo que no se ha entendido? ¿sí? veamos hola 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 ahorita estoy tratando de hacerlo ok acuérdense de que aquí tienen que practicar vaya yo les había comentado anteriormente ¿verdad? que para venir a las clases a estas clases ustedes deben de revisar el material que está en la plataforma vaya voy a volver a repetir porque por ahí escuché una patadita de de abogado como dicen como decimos buen salvadoreño cuando usted viene a esta clase si perdón usted tiene que haber entrado y haber visto la teoría ¿estamos en qué sesión estamos ahora? ¿quién me dice en qué sesión estamos? número siete vaya número siete ok yo les comenté de que las la teoría y la y la práctica van en un orden estamos en la semana dos el lunes fíjense bien antes de esta clase el lunes usted debió hacer esto ven esta línea de tiempo que está acá esta es una línea de tiempo miren si la primera la primera parte de la línea de tiempo es una teoría se recuerdan de referencias relativas y absolutas usted debió leer esto luego venir después de que lo leyó venir a ver el vídeo ver el vídeo y aquí está la plantilla del ejercicio del vídeo si una vez visto estos dos como no hay un ícono de laboratorio usted fácilmente el lunes entraba a mi clase y ya había visto esto usted para el martes venía usted antes de la clase del martes entraba aquí y se recuerda que vimos el tema formato condicional verdad usted revisa el objetivo revisa esta parte de aquí que solo es una lámina y luego ve el vídeo si en el vídeo se explica verdad el tercer ejercicio del cual yo les proveí un archivo de excel y aquí está también miren entonces ustedes veían el vídeo y hacían lo que estaba en el vídeo y con la primera y la segunda clase o sea con la de lunes y con la del martes podían entrar a hacer el primer laboratorio luego de eso venía la sesión la clase tres que es la de hoy ustedes tenían que ver antes de esta clase haber venido y revisado definición de nombres de celdas y rangos entonces venir a revisar esta teoría tratar de entender lo que hacen lo que se ve en cada lámina verdad vean y luego ir a ver el vídeo que nuestra compañera nos ha dejado por acá de administrador de nombres si y aquí está el archivo miren si ok entonces este ejercicio de planilla que está acá obviamente distinto al que yo les estoy dando porque le vuelvo a repetir también se lo dije el primer día yo voy a hacer ejercicios que complementen lo que está en la plataforma entonces fíjense bien terminando la clase de hoy o haberla visto en la mañana o en un ratito que podía podía haber hecho el laboratorio número dos para mañana antes de entrar a la clase le recomiendo lea este tema que es el 2.9 diferencias entre función y fórmula vean el vídeo que nos comparten aquí baje el archivo y practique con lo que está acá y hace el laboratorio y y antes de la clase de mañana también tiene que haber hecho el examen de medio curso ¿sí? o sea esa era la forma en la que ustedes debían de entrar a la clase conmigo yo vendría a reforzar y si a ustedes les queda alguna duda para que me la hagan ¿sí? no sé si me doy a entender cómo es la forma en la que se debe trabajar con la plataforma por eso yo les decía ya no les voy a dejar tareas les dije para ver cómo evoluciona esta semana ¿estamos? entonces ustedes debieron haber visto esta teoría ¿verdad? algunos están avanzando y otros van conmigo día a día no hay ningún problema las dos formas es válida ¿ok? pero traten de avanzar con la teoría ¿verdad? para que no vengan así y ahora que vamos a ver ¿verdad? ¿sí? eso es lo importante acá miren les vuelvo a hacer la pregunta ¿tienen alguna duda con respecto al ejercicio? ¿sí? ¿no lo entendieron? veamos ¿se entendió o no se entendió? así seamos claros ¿verdad? aquí no no andemos con medias tintas porque estamos en un diálogo ¿sí? díganme si se entendió o no se entendió a ver sí se entiende ok muy bien gracias ¿usted usted entendió los demás? sí se entiende igual yo leo antes de la clase la teoría si ustedes se fijan en el video que aparece ahí este por eso les digo yo les aumento un grado de dificultad porque aquí está bien fácil el video alcanzan a ver lo que el video que está acá sí se ve vaya aquí ¿qué es lo que hacen? miren aquí dice sueldo base y aquí está el 3.25 ¿qué es lo que hacen? en esta celda multiplican fíjense bien al sueldo base por el is pero literalmente usan la palabra sueldo base ah bueno aquí creo que se llama empleado 1 vean empleado 1 creo que este se llama sueldo base 1 creo no me recuerdo bien este video lo han actualizado por lo que veo entonces lo que hacen es que aquí tienen esta tablita miren a este 3.25 le han llamado is a este 10% renta y a este a esta celda 6.25 entonces aquí ¿cómo la llaman? ponen el nombre de la celda y luego ponen la palabra por is por ejemplo lo voy a poner lo voy a hacer rápidamente tengo 3 minutos para hacerlo pero para que ustedes vean vean acá si espero que se alcance a ver bien acá se alcanza a ver esta ah lo voy a subir un poquito mejor ahí está lo voy a hacer con empleado 1 miren empleado 1 sueldo base luego 3.25% 10% y el otro es 6.25% ok y sueldo líquido vaya aquí aparte miren le han puesto is renta eh AFP miren entonces aquí es el 3.25% lo hicieron aparte para intentar explicar esto de los nombres de las celdas 6.25% vaya miren vengo yo y a este a este de esta celda le voy a llamar is miren a este le voy a llamar renta porque is está de una sola vez y a este le voy a llamar AFP se ha entendido hasta ahí lo que he hecho que los contenidos de estas celdas tienen un nombre definido si el de este se llama is miren el de este se llama renta y el de este se llama AFP si yo por ejemplo acá tengo el sueldo de 1424 que buen que buen salario si estamos entonces que es lo que van a hacer aquí igual van a poner el sueldo por el is miren ven a quien estoy invocando a este ven le doy enter y obtengo lo que se le va a descontar de la renta del seguro ven todo esto es dinero ven ok vamos con este igual miren el sueldo por la renta miren que puse no puse el 10% puse la palabra renta y que hace la palabra renta me invoca a lo que está en las en la celda a la que llamé renta si y por último el sueldo por el AFP miren y le doy enter ven si estamos excelente entonces si yo aquí tengo sueldo líquido y digamos a esto le voy a llamar un ejemplo eh desc de descuentos emp uno que quieren que quieren que quiere decir eso descuento descuento de empleado uno si entonces vengo yo y digo al sueldo si le voy a restar miren la suma de des del empleado del empleado uno miren y le doy enter tengo que cerrar dos paréntesis enter miren ven y aquí tengo a esto la resta de esto miren y me queda que le van a pagar mil ciento cuarenta y siete con tres sesentavos si ok vaya yo espero verdad que por eso les digo eh trato la manera de serlo más eh digámoslo así explícito con con este tema verdad con estos temas pero también necesito que ustedes intenten ingresar a la plataforma y revisar los videos antes de la clase si estamos porque acuérdense que si no ustedes van a entrar verdad y van a tener que poner atención directamente a lo que yo diga en la clase si así es que yo les pido de favor que tomemos esa ese formato que les mencioné hace un momento para que no tengamos problemas este tema es bastante sencillo vuelvo a repetir y quiero que me lo hagan en privado si les da pena me mandan un mensaje en privado mire fíjese yo no entendí el tema entonces me voy a encargar de hacer un video explicando el ejercicio de las materias de la universidad para que se entienda ok estamos estamos profe muy bien entonces ha sido todo por el día de hoy nos vemos el día de mañana recuérdense el tema de diferencia entre fórmulas y funciones así que los espero a la misma hora así que bendiciones y feliz noche ya les mando la asistencia gracias buenas noches buenas noches gracias 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 por ver el video.